El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Hermanas y hermanos, al comenzar estos Sagrados Misterios que vamos a ofrecer este domingo por el alma de Francisco Chamorro, el alma de Domingo Taveras, el alma de Evelyn Sandel, el alma de Ramón Vargas, por la sanación del niño Alejandro Martín y por la sanación de María Cuestano. Empecemos por reconocer nuestros pecados y pedirle a nuestro Señor que nos regale su paz, su perdón y su misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Vamos a rezar la gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor, Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad en nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha de Dios Padre, ten piedad en nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya y que te sirvamos con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías Así habló el Señor a Ciro, su ungido, a quien ha tomado de la mano para someter ante él a las naciones y desbaratar la potencia de los reyes, para abrir ante él los portones y que no quede nada cerrado. Por amor a Jacob, mi siervo, y a Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre y te di un título de honor, aunque tú no me conocieras. Yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay Dios. Te hago poderoso, aunque tú no me conoces. Para que todos sepan, de oriente a occidente, que no hay otro Dios fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Palabra de Dios. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, que le cante al Señor toda la tierra, su grandeza, anunciemos a los pueblos, de nación en nación sus maravillas. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor, porque Él es grande, más digno de alabanza y más tremendo. Que todos los dioses paganos que ni existen, ha sido el Señor quien hizo el cielo. Cantemos al Señor, que es el Señor. Alaben al Señor, pueblos del orbe, reconozcan su gloria y su poder, y tributenle honores a su nombre. Ofrézcanle, ofrézcanle en sus átrios, sacrificios. Cantemos a los átrios, sacrificios. Caigamos en su templo de rodillas. Tiemblen ante el Señor los atrevidos. Reina el Señor, digamos a los pueblos. Él gobierna a las naciones con justicia. Cantemos a los átrios, sacrificios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesadonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, deseamos la gracia y la paz a la comunidad cristiana de los tesadonicenses, congregada por Dios Padre y por Jesucristo el Señor. En todo momento damos gracias a Dios por ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante Dios, nuestro Padre, recordamos sin cesar las obras que manifiestan la fe de ustedes, los trabajos fatigosos que ha emprendido su amor y la perseverancia que les da su esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Nunca perdemos de vista, hermanos muy amados de Dios, que Él es quien los ha elegido. En efecto, nuestra predicación del Evangelio entre ustedes no se llevó a cabo solo con palabras, sino también con la fuerza del Espíritu Santo, que produjo en ustedes abundantes frutos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Aleluya, Aleluya, Aleluya. El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús con preguntas insidiosas en algo de que pudieran acusarlo Le enviaron pues a algunos de sus secuaces junto con algunos del partido de Herodes para que le dijeran Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios y que nada te arredra porque no buscas el favor de nadie Dinos pues, ¿qué piensas? ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enseñenme la moneda del tributo Ellos le presentaron una moneda Jesús les preguntó ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron Del César Y Jesús concluyó Den pues al César lo que es del César Y a Dios lo que es de Dios Palabra del Señor Gloria a Jesús y a Jesús Hoy, con esta respuesta que nos da Jesucristo En este momento que estaban tratando de atraparlo Porque creían que no iban a poder responder Porque si decía que no paguen los impuestos Entonces iba a quedar Era una forma en que iba a caer en una trampa Y la otra también Entonces, pero obviamente Jesucristo Es que nos estaban preguntando Y le dio rápidamente esta respuesta Recordando que hay que darle al César lo que es del César Y a Dios lo que es de Dios Que nos recuerda de algo muy importante Que Jesús, obviamente Y el Evangelio y la Biblia entera Nos da lecciones y mensajes Para todos los aspectos de la vida Porque no hay nada en nuestra vida Que debe ser como un compartamento separado a otro Todo en nuestra vida Y realmente tiene que ser basada en Dios Todos los aspectos de nuestra vida Que incluyen cosas del día a día Como lo que es el dinero y los bienes materiales Tenemos que recordar de que Jesús se hizo pobre Siendo el Hijo de Dios, el Criador del mundo Se hizo pobre Vivió una vida humilde Nació en Belén En un establo Vivió como carpintero Y siempre vivió en toda la humildad de un pobre Y también en ciertos lugares Siempre nos recuerda la importancia De no apegarnos mucho a las cosas materiales Y no hacer dioses de esas cosas Y nos da muchos ejemplos De personas que tienen problemas De que todo el enfoque es en las cosas materiales Y en vez de buscar a Dios Ponen todo su énfasis en eso Pero al mismo tiempo Tenemos que también recordar De que Jesús no estaba en contra De las riquezas plenamente De hecho, Él tenía amigos que tenían dinero Por ejemplo, ciertas mujeres Que ayudaban en su ministerio Como Susana, Magdalena Que sale en el Evangelio Ayudaban, nos dice en el Evangelio De su riqueza para el ministerio Y para dar a los pobres en el ministerio de Jesús José de Arimatea Que es el que le dio la tumba A la hora que Jesús fue crucificado No solo era rico Era poderoso también Tanto que tuvo el oído de Ponce Pilato Que le entré en el cuerpo de Jesús De hecho, también A donde fue la última cena Que se piensa que era en la casa Del papá de San Marcos Era en una casa Que era en el vecindario más lujoso De Jerusalén Entonces, otro amigo que tenía con dinero Él no era alguien que decía Que solo los que dejen todos Me pueden seguir a mí Él tenía amigos que era su rol En su bendición que tenían Con su riqueza Entregarla para la ayuda de su ministerio Y de esa forma Él siempre nos ha enseñado a vivir Porque sencillamente Pues tenemos que ver Si vemos todo con los ojos de Dios La riqueza, los bienes materiales Es algo como cualquier otro don Que Dios nos da Hay personas que tienen Una gran inteligencia Hay personas que tienen Un gran carisma Hay personas que tienen Este don O aquel don O aquel don Y esas mismas personas Pueden usar el don Para el bien O para el mal Para su propia Forma de querer las cosas O para la gloria de Dios Las personas que han hecho Las mejores cosas en el mundo Y las peores cosas en el mundo Ambos tienen niveles de inteligencia Altísimos Muchas veces Que Dios les ha dado Pero ahí está la diferencia En cómo se usan Y así es como nosotros Tenemos que ver Este aspecto Que nos recuerda hoy Jesús En cuanto al dinero Y los bienes materiales Básicamente Tenemos que ver Que el fruto de nuestro trabajo Lo tenemos que ver Como una bendición Que agradecer Pero siempre sabiendo Que es algo más Que nos da Para ayudarnos Hacer todo Para su gloria Y para su voluntad Por eso es de que En la iglesia En los tesoros espirituales De la historia De la iglesia Básicamente Se pudiera Decir que Hay dos Formas De tener llamados En cuanto El tema Del dinero Uno Que De hecho Pocas las personas Que reciben este llamado Que es la forma De ver el dinero Como San Francisco Que es básicamente Entregar todo Y vivir una Una vida De pobreza plena Y hay personas Que han tenido ese llamado Un llamado Bien heroico Un llamado Que es bien especial Para esas personas Poder hacer eso Y definitivamente Es una forma inmensa De darle gloria A Dios Pero la otra forma En que tratamos En la iglesia En nuestra La enseñanza De la sabiduría En nuestra iglesia Es la forma En que San Ignacio De Loyola Nos enseña El que fundó Los jesuitas Nos enseña Lo que Cómo se debe Tratar El tema De la riqueza De los bienes Materiales Del dinero Que básicamente Que es la forma Que a la mayoría De las personas Se les pide Que tengamos Que es básicamente Darle gloria A Dios Con todas las cosas Entonces El dinero Es una cosa más En nuestra vida Que tenemos Que discernir A como nos enseña San Ignacio Y poner en oración Y contemplación Que aspectos De verdad Estamos usando Para la gloria De Dios Y para seguir Sus mandatos De amarlo a él Y amar al prójimo O para ir En contra Más bien De las cosas De Dios A como puede suceder Cuando el dinero O los bienes materiales Se nos hacen olvidar De la importancia De Dios Y nos hace Olvidar De la De ponerlo a él Como el centro De toda nuestra vida Y muchas veces Si ponemos El dinero Y esas cosas Como el centro De nuestra vida Ya estamos usando El dinero Como algo Que va en contra De nuestra relación Con Dios En vez de algo Como ayudarnos En vez de algo Que nos ayude O una persona Ni se diga Que lo usa Para hacer injusticia O para Para ser Una persona Que se cree Mejor Y superior Que el prójimo Obviamente Que traigan Adicciones Y malos vicios A la vida Obviamente Hay tantas formas Que sabemos Claramente Que el dinero Puede Separarnos De nuestra vida Con Dios Pero al mismo Pero al mismo Tiempo Tenemos que pensar Que si lo usamos Bien Es algo Que lo podemos Usar Para Acercarnos A él Y para Glorificarnos Y todo Está En nuestra Intención Y en nuestro Apego Lo que le tenemos Que decir Es de que Con este tema Que nos purifique De todo aquello Que está mal Y que nos ayude A que todo Lo que es Las bendiciones Del dinero Y cualquier otra Bendición Que nos dé Que la usemos Para su gloria A como él Quiere que la usemos Entonces Pongamos Un ejemplo Práctico Por ejemplo Si alguien Quiere Ha recogido Algo de dinero Y han Podido Pues Fruto del trabajo Y todo eso Y quieren Por ejemplo Remodelar La sala De su casa Y comprar Muebles nuevos Y todo Entonces Y Por el Como un ejemplo Hay dos formas De pensar En esa misma cosa Una persona puede O Comprar Y arreglar Su casa Bonita Tenerla nítida Porque quieren Tener un lugar Que sea Un lugar Bonito Para su familia Para los amigos Que vienen A como La iglesia doméstica Que se nos pide Que En el hogar También Siempre tiene que ser Un lugar De Dios Y Y Básicamente Ser un lugar Acogedor Para que todo el mundo Que llegue Se siente a gusto Y es una forma Más De enseñar amor De enseñar Hospitalidad De dar Entonces Eso está glorificando A Dios Porque Estamos usando Este dinero Para usarlo En algo Que Es para la gloria De Dios Y seguir Sus mandamientos De amarlo a él Y amar al prójimo Es una forma Que estamos usando Para amar al prójimo Para la gloria De Dios Gracias A esta bendición Que nos ha dado Otra misma persona Puede tener La misma cantidad De dinero Puede tener Puede ir a la misma tienda A comprar los mismos muebles A comprar todo Y la única razón Que de verdad Están haciéndolo En su mente Es porque quieren Tener la mejor casa Del vecindario Quieren ponerlo En internet Y que todo el mundo Le ponga el like Y sentirse Que le entre vanidad Y sentirse Superior Porque Tienen algo Que tal vez Los vecinos O los familiares No tienen Ahí están Y obviamente Eso no va En la forma De que le da Gloria a Dios Y ahí está Es un ejemplo Tan sencillo Que lo podemos usar En mil cosas Desde nuestro carro Hasta nuestra Para mil cosas Podemos verlo Que es la razón Que es nuestra intención Porque estamos haciendo Esto está ayudándonos A acercarnos a Dios O nos está separando Esto es algo Que nos está ayudando A vivir una vida Más bonita Para que podamos compartir Con el prójimo O es algo Que más bien Nos está haciendo Ídolos Idólatras Y haciendo ídolos De estas cosas Para nuestro orgullo Para nuestro ego Para que nos queden viendo Para nuestra vanidad Y obviamente Ahí están Las dos diferencias Entonces Nosotros Tenemos que pedirle Al Espíritu Santo Que nos ayude A discernir Esas cosas Y hay un show Como vivimos En una cultura Que en el primer mundo Que la gente Especialmente ahora Que la gente Compre tantas cosas Hechas en China Y todo Que se le va acumulando Las montañas de ropa Y de cosas A la gente En su casa Hay un programa Que Una japonesa Que está de moda Que se llama Marie Kondo Que un día Había un episodio Que enseña Cómo quitar Todas las cosas Que uno ya no necesita De la casa Y regalar Y sacar Y todo eso Entonces Obviamente Nosotros No vemos Así las cosas Porque ella dice Porque pues Ella está pensando En su forma De ver las cosas Como budista Y todo Ella dice Hay que agarrar Cada objeto En la casa Cada pedazo Cada 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 Blusa Cada parte De zapatos Y todo Y decir Si esto me da alegría O no Y si ya no da alegría A uno Pues entonces Hay que Ya no hay Hay que deshacerse De él Y regalarlo Si te hemos notado O no Pero nosotros Podemos imitar Algo Pero de una forma Con el Espíritu Santo De los diferentes Aspectos De nuestra vida No es Arcar a pedazo Y decir Pero en los diferentes Aspectos En las diferentes Categorías De nuestra vida En cuanto a este tema De las cosas Materiales Que son las cosas Que de verdad Estamos usando Para la gloria De Dios Y seguir Haciéndolo Y seguir Más bien Poniendo De más Énfasis A cómo Podemos glorificar A Dios De esta forma Y de la misma forma Ver cuáles son los aspectos De nuestra vida En esta categoría Que más bien Nos ha hecho Más bien Quitar a Dios Del panorama Y todas las cosas Que nos están haciendo mal Y están haciendo mal El prójimo Y que estamos mal usando Cualquier bendición Que tenemos Y para que recordemos Otra vez Esto no solo Tiene que ser Con el dinero Así Puede ser cualquier otra bendición Que tengamos en nuestra vida Que estamos mal usando Tenemos que pedirle Al Espíritu Santo Que la quite De nuestra vida Que la regalemos Que ya no sea parte De nuestra vida O por lo menos Que nos ayude A ver Cómo podemos O cambiar La razón La intención De ciertas cosas O sencillamente Ya no Ya no usarlo Porque no queremos Que nada En nuestra vida Nos separe Del Señor Lo que queremos Es que todo Sea para su gloria A como nos Enseña La iglesia Por medio De San Ignacio Y basado En el Evangelio Entonces Pidamos Del Señor Que nos dé Esa humildad Ese discernimiento Esa iluminación Para tomar El dinero Las cosas materiales Los bienes naturales Los talentos naturales Que tenemos Solo para su gloria Y cualquier cosa Que no Está usando Para su gloria Que tengamos También La fe Y La falta de apego Para quitarnos Cualquier cosa Cualquier cosa Porque cualquier cosa Que nos separa Para Dios Aunque nos guste De una forma humana Aunque creemos Que lo tenemos Que tener Porque otra gente Lo tiene Aunque creamos Que es una necesidad Básica Cualquier cosa Que nos separa De verdad En el día a día De Dios Es algo Que nada bueno Está haciendo En nuestra vida Entonces Hagamos eso Y al mismo tiempo Por último Siempre Recordando Que una de las formas Más importantes Que siempre Le vamos a dar Gloria a Dios En cuanto a este tema Es En usarlo Como una bendición Para el prójimo Para ayudar A los pobres Para ayudar A los más necesitados Para estar Para ver Que es una fuente De bendición Para el otro Y recordar Que vivimos En un mundo Que se necesita La iglesia Necesita el dinero Las personas Necesitan Pero por eso Tenemos que ser Generosos Con ese don Que Dios nos ha dado Y ponerlo Como todo lo demás En nuestra vida En horno En forma Que sea Iluminado Que sea Ungido Porque todas las cosas Que son bajo La creación De Dios Son para algo Que podemos usar Para el bien Y al mismo tiempo No queremos que nada De este mundo pasajero Sea para el bien Pidamos desde el Espíritu Santo Que nos ayude A discernir Eso Cada momento De nuestra vida Que así sea Y ahora vamos A Pedirle Vamos a Profesar nuestra fe Creo en Dios Padre Todo poderoso Creador del cielo Y la tierra Creo en Jesús Cristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra Y gracia Al Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer tierra Se echó entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todo poderoso Desde ahí Ha de venir A buscar Amigos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De la carne Y la vida eterna Y le vamos a pedir Al Padre Celestial Que nos ayude Con todas nuestras necesidades Oremos por nuestra Iglesia Para que siempre sea una fuente Del amor de Dios En este mundo Tanto en las cosas Sobrenaturales En los dones del Espíritu Santo Pero también que todos Coperemos en ayudarnos mutuamente En las bendiciones De este mundo Que Dios nos da Como el dinero Como los bienes materiales Roguemos al Señor En el perdón Oremos por la paz En el mundo Por la paz En todas las naciones Por la paz En cada hogar Y en cada corazón Roguemos al Señor En el perdón Oremos para que El Espíritu Santo Nos purifique De cualquier apego Que es desordenado A las cosas materiales Y que nos ayude siempre Que toda nuestra vida Que Dios nos da Y que nos permite Sea para su gloria Roguemos al Señor Oremos por todas las personas Que están enfermas O pasando cualquier dificultad económica Por todas las personas Que están adictas O enviciadas O sobre apegadas Con el dinero O cualquier cosa material Para que sean purificados De eso Por todas las personas Que están enfermas Por todas las personas Que oramos Por su sanación Y todo el mundo A quien hemos prometido oración Roguemos al Señor Y oremos por todas las personas Que han muerto Especialmente por el alma De Francisco De Domingo De Evelyn Y de Ramón Y por todas las almas Y por todas las almas Del purgatorio Para que estén En la vida eterna Roguemos al Señor Padre Celestial Padre Celestial Te damos gracias Y purificanos Y purificanos De cualquier apego Que más bien nos separe Te pedimos que nos ayudes Con esto Y con todas nuestras necesidades Que te presentamos En el nombre de Jesucristo Nuestro Señor Amén 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 Recibe esta prensa. 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 Oren hermanas y hermanos para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe esta prensa. 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 Proclamando sin cesar. Recibe esta prensa. 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 de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tome y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra. Hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto en conmemoración mía. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Timoteo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa bendida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su Espíritu. Démonos fraternalmente el signo de la paz. Amén. 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya estará para sanar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Gracias. Oren. Te rogamos Señor que la frecuente recepción de estos dones celestiales produzca fruto en nosotros y nos ayude a aprovechar los bienes temporales y alcanzar con sabiduría los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 en sacrificio, en ayuno y todo para que termine el aborto y para que termine todo eso y esa tragedia que hay en nuestra cultura. Y especialmente nosotros que vivimos en Nueva York, en el Bronx, recordar que vivimos en uno de los lugares donde más hay eso, porque es de los lugares donde los políticos más lo han empujado, porque recordemos que los políticos empujan estas cosas muchas veces, porque tienen una agenda de diferentes cosas como, por ejemplo, controlar ciertas poblaciones y todo. Es horrible, pero es una realidad y tenemos que rezar que termine todo eso. Y rezar también que entren personas a la Corte Suprema y cosas por el estilo, que sean personas que van a ayudar a que se haga la voluntad de Dios. Pero también tenemos que rezar y aquí en nuestra parroquia, que empezamos, recuerden hace unos días, la campaña que vino el obispo y todo, este sábado a las 8 de la mañana va a venir otra vez el obispo, las hermanas de la vida, los franciscanos de la renovación y va a haber una misa especial para terminar esto y para que todo el mundo escoja la vida y para que los jóvenes también, que muchas veces están desesperados, hagan una buena decisión. Entonces están todos invitados a venir a las 8 de la mañana. Después de eso, después de la misa, el Santísimo será expuesto aquí. Entonces las personas que no se sienten cómodas o se sienten llamadas más a orar aquí, se pueden quedar con el Santísimo, pero la mayoría de la gente se va a ir a una clínica que queda como 15 minutos caminando de aquí. Vamos a tener a la policía escoltándonos y todo. Y vamos a rezar el rosario y hacernos presente, especialmente que se sabe que siempre que hay personas rezando ahí, aunque uno ni cuenta se da, las personas que iban a hacer esa decisión también ya se cambian de mente ahí nomás y deciden en realidad esto no es lo que Dios quiere y voy a hacer la decisión apropiada. Entonces vamos a hacer eso. Entonces por lo mismo también no va a haber misa a las 10 de la mañana, el sábado que viene. Va a ser a las 8 de la misa para que recuerden todo eso. Y para que inviten a otras personas porque es algo tan importante. Y también recordar que las hermanas de la vida tienen siempre tantos retiros durante todo el año, incluyendo para mujeres que ya han hecho ese error y se sienten mal y porque es un dolor grande para sanar, para recordar la misericordia que Dios les tiene en todo momento. Entonces es un día también para informarnos de tanta cosa que hay que nuestra Iglesia ofrece para combatir el mal y sus consecuencias de este tema. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. La misa ha terminado, podemos ir en paz. Y pidámosle a nuestra Santísima Virgen María que siempre nos ayude a poner toda nuestra mirada a las cosas de Dios, incluyendo con los bienes materiales de cualquier tipo que Dios nos da en nuestra vida, que se lo usemos para su gloria y para regar más su mensaje de amor y no para cosas que van más bien en contra de su voluntad. Dios te salve María y en la eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Bendita tú eres el fruto de tu vientre Jesús.